¿Le sacaste partido a Assassin's Creed Black Flag? ¿Te gustó eso de cazar tesoros y bañenas? ¿Habrías preferido animales fantásticos y no mamíferos en extinción? Pues quizá tengamos una buena noticia que darte. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 28 de julio de 2014. Se nos va el mes. Si te creías que en The Witcher 3 el límite lo imponían las montañas y el mar, piensa de nuevo. También podremos embarcarnos e ir en busca de monstruos marinos. Un detalle que no esperábamos con el retraso que persigue redondear la experiencia y se ha llevado el juego a 2015. ¿Y qué tiene de especial? Pues que será la primera vez en la saga de Geralt de Rivia que podremos ir por ahí en barco. Además, la noticia nos sirve para recordar que Assassin's Creed Unity no tendrá combates marinos. Y con estas dos noticias enlazadas, pues pasamos al siguiente titular. Sabemos que BioWare trabaja en un nuevo Mass Effect y algo más que no es un juego para consolas y PC. También que han retrasado unas semanas el lanzamiento de Dragon Age Inquisition. De paso, parece que Star Wars The Old Republic facturó casi 140 millones de dólares en 2013. Pero ojo que no paran aquí. También tienen otros proyectos en marcha y ya empiezan a mostrarlos. ¿Qué será lo que nos quieren decir con su último vídeo? ¿Se han pasado a los juegos de terror? Júzgalo tú y nos lo cuentas en los comentarios. ¿Vale? ¿Vale? En Naughty Dog se han quitado eso de encima de enfrentarse a un hardware nuevo, el de PS4. ¿Y de qué forma? Se han marcado una nota casi perfecta en nuestro análisis desde el Last of Us para la nueva de Sony. Así que si no has jugado al de PS3 y tienes una PlayStation 4, ya sabes en qué gastar tu dinero, tu tiempo y algo de electricidad. El juego lo merece. ¿Y ahora qué? Pues de cara a Naughty Dog ya sabemos que saben hacer juegos para PS4, que no se les da nada mal y sobre todo que queremos ver cómo será su primer Uncharted. Entre el teaser del pasado E3 y lo bien que les ha quedado este de Last of Us Remastered, solo podremos esperarlo mejor. En IGA en España, la web, tenemos un artículo de esos que solemos mirar con pinzas. No vaya a ser que nos dé por comprobar todo lo que dicen y nos pase algo malo. Pero para evitar temas, las experiencias también estamos nosotros. ¿Sabes cuáles son los peores juegos de PlayStation 3? Pues hemos hecho una recopilación que incluye unos cuantos horrores. Pero calma, que la mayoría son multiplataforma y no se llevan el mérito en solitario. ¿Nos cuentas cuáles son los que menos te han gustado de la generación que se acaba? Aquí ponemos el punto y aparte para tu Daily Fix de hoy. Pero recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España, nuestro canal de YouTube o con la app gratuita para PS4.